Bueno, cuando estábamos en esto de la plática de las escuelas, nada más faltaría Julio que nos dijera qué opina, ¿no? Totalmente de acuerdo con Braulio. Esto es cuestión de talachar, batallar. Si tienes la ventaja ya de que alguien te está enseñando a usar la herramienta y que le puedes preguntar a alguien las dudas que tengas sobre el programa que estás trabajando, pues utiliza esa ventaja y la primera oportunidad que tengas, es más, puedes empezar a hacer con tus diseños propios, puedes mostrárselo a alguien y después ese alguien a lo mejor está interesado en algo de lo que tú estás haciendo. Esto es así, esto es talachar, talachar y talachar y pues no es otra cosa más que picar piedra. Bueno, otra preguntilla, bueno, hace rato la vi, estaban preguntando si sabían ustedes algún programa para una gente normal, como nosotras, para editar fotos familiares y así acomodarlas. Un programa así muy básico, sencillo para las personas, ¿no? Esa es una buena pregunta. Yo no, perdón, yo no, no me conozco. Es que mira, en retoque digital, te confieso que yo para ese caso, la verdad, me meto únicamente con Photoshop y agarrar Photoshop, pues lo que tú puedes hacer si no conoces ese programa tan fácil como que vete a YouTube, busca y ponle ahí Photoshop en el buscador, ponle tutoriales de Photoshop y ahí empiezas más o menos a relacionarte con el programa de poco en poco, haz los ejercicios paso por paso, no te desesperes ni síguelo intentando. Te van a quedar unas cosas, al principio a lo mejor muy elementales, pero cuando me vaya pasando el tiempo, vas a empezar y vas a terminar haciendo cosas muy padres. Eso es lo que tú puedes llegar a hacer, salvo que conozcan algún otro programa. Yo lo que te podría aconsejar sería una cosa así. Vayan tomando algunos tutoriales desde YouTube, pongan el título del programa que estén requiriendo y adelante, síganle. Perfecto. Este... Yo tengo una pregunta para ustedes, es capciosa. Venga pues. ¿Qué piensan de los diseños del gran diseñador gráfico que trabaja aquí en CCD? Sí. La siguiente pregunta por favor. ¿Sas? Cualquier cosa que digamos puede ser esa de nuestra contra. No. Te van a banear mi chavo. Gracias. Estoy en esto. Yo los únicos que he visto son los de los que comentaban alguien por ahí de la niña que tenía unos audífonos, unos lentes, GCCS de México. Pues está bastante bien. ¿Cuál he visto? El de... Ah, sí, el de Fresa. Adriana Fresa. Me da la impresión de que están hechos... Híjole, a lo mejor no veo nombres. Este... Lo estaba viendo ahorita y ya se me perdió. Bueno. Todo ese tipo de imágenes que hemos visto aquí y seguramente hemos visto también en otros lados, a mí me parece que son imágenes de stock, que son imágenes tomadas de una biblioteca de imágenes y han sido manipuladas. Es correcto. Y pues ahí básicamente el ingenio o la facilidad para hacer esa manipulación es la que te puede levantar, puede echar por tierra cualquier diseño, ¿no? Entonces, yo, en lo personal, puedo decir que carecen un poquito de esa identidad propia al ser utilizados esos elementos ya creados con anterioridad. No es fácil tomar una fotografía con tal producción, porque naturalmente tiene su chiste, tiene su tiempo. Para eso también se requiere, si no un equipo profesional, por lo menos una cámara que haga buenas tomas. Y trabajar, trabajar, trabajar. Yo veo que las imágenes son tomadas, es como un collage de imágenes ya prediseñadas, ¿no? Entonces, bueno, tal vez sería más conveniente, como una sugerencia, empezar a trabajar, empezar a buscar hacer texturas en el ilustrador, texturas en el Photoshop, que sea un trabajo original por completo. Ok, sí, aquí la bronca es el tiempo, ¿no? Es más fácil, a ver, le recorto la cara a esta chava, le pongo el fondo negro y unas letras, ¿no? Y para que llame la atención. Yo, si te soy honesto, la verdad, yo aplaudo la decisión de aventarse, el tiro de poner unas imágenes con las herramientas que uno tiene a la mano, finalmente, es la intención, es la transmisión ahí de las imágenes, la personalización que le dice a cada uno de las fotografías que tú pones para esta página que tenemos. Los en sede en CSD México. Y a mí, te soy sincero, a mí me gustaron, porque se ve que hay una intención, se ve que sí hay una uniformidad en el diseño. Yo, este, yo creo que si acaso lo único que hizo falta, pues a lo mejor fue eso, ¿no? A lo mejor, este, tomar las fotografías a cada uno de los personajes, pero sin duda, cada una de estas fotografías que tú tuviste, este, obedece a los, este, a las fotografías estas chiquitas, a los, este, a los avatars que cada uno de los conductores tiene en su, este, en su, este… En su espacio. En su, en su, sí, en sus espacios, entonces, este, yo sí, este, tengo que decirlo, me gustaron y aplaudo la, este, la, este, la intención, me gusta, me, no me desagrada, también. Ok, entonces, Julio, muchas gracias por haber venido, este, nada, es cierto. Gracias a Dios, ya me voy, ya me estás corriendo. Supuse, lo supuse. Ay, no, 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 no. Esto es súper bien. No, sí, no, es que mira, es, es que mira, es bien sencillo, en serio, porque al final de cuentas estamos hablando de lo mismo que hemos tocado en algún momento anterior. Vamos a suponer que yo tomé la foto, que de repente la veo aquí instalada en tu, banner, en tu, en tu imagen. a lo mejor oye, ¿qué pasó? esa foto yo la tengo a lo mejor en un banco de imágenes a la venta, ¿no? no sé, un shooter stock una de ese tipo y de repente la encuentro aquí entonces yo podría pensar en un momento que están utilizando mi imagen para otra cosa, a lo mejor esto es totalmente sin fines de lucro sin embargo yo puedo ver mi imagen eso es lo que lo que hay que cuidar tal vez, si efectivamente tiene mucha razón, Pablo a lo mejor las limitaciones son las que nos hacen llegar a estas soluciones y podemos incluso llegar a pensar que no va a suceder nada pero en serio de repente donde menos lo pensamos brinca la liebre por eso insistía o comentaba la sojería que pues había que intentar buscar hacer una textura en un programa todo programa que que haga vectores todo programa que haga que trabaje con mapa de bits va a permitir con sus distintas herramientas sus filtros crear una textura la tipografía hay tipografía libre de derechos que también te puedes encontrar en internet efectivamente hay fotos que encuentras también libres de derechos pero que a lo mejor quita ese esa parte del uso o de la parte original actualmente tenemos imágenes tenemos fotos en mis tiempos era lo que antes llamaban clip o clip había mapas discos donde venían muchas imágenes para que tú pudieras utilizar en tu diseño a lo mejor que necesitabas el dibujito de un árbol y lo sacabas y lo ponías sí sí se vale sin embargo si tú vas a dedicarte al diseño si es parte de tu trabajo si tú te estás promocionando si tú te estás moviendo si tú te estás presentando como un diseñador gráfico pero lo ideal es que hagas algo algo bien personal claro 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 y bienvenidas en cierto modo críticas porque pues esto nos hace crecer a todos creo que toda crítica es constructiva para mí no hay crítica destructiva para mí todas las críticas son constructivas finalmente lo que te dicen te ayuda a lo mejor no nos gusta pero luego lo piensas lo analizas y dices oye pues tienen razón o sea es cierto lo que están diciendo además puedes consultar solicitar cualquier ayuda asesoría lo que sea y seguramente lo obtendrán eso es la verdad es que también la creatividad pasa por sus periodos de vacas flacas y de vacas gordas muchas veces la idea viene en automático y otras veces tenemos que pilas y pilas de bocetos o o archivos o archivos en el escritorio de boceto 1 boceto final boceto final 2 boceto final 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 o sea al final seguimos seguimos trabajando ustedes quieren seguir un rato más con la plática un bloque más o o ya por la hora pues como tú digas este amigo no hay ningún problema eh yo puedo seguir aquí hablando pero ustedes más bien díganme qué quieren hacer hacemos una pausa para este para el canal y regresamos a ver si tienen algunas preguntas en cuestión del diseño del chat y si no bueno pues ya ya este vemos las últimas impresiones y preguntas aquí de adriana y bueno pues